Te enfrentas al hombre equivocado Pero como quien No queda mucho tiempo, por favor Entregaré el antisuero cuando Osborne pade por sus crímenes El antiguo El antiguo El antiguo ¿Por qué pongo las minas puestas? ¡Tú dame el antiguo! ¡Ya has hecho bastante para eliminar a Osborne! ¡No! ¡Que siempre vuelve! ¡Siempre vuelve, que le calles! ¡Joder, pesado! ¡Es que hace 700 años! ¡Va, cállate! ¡Ya, supéralo! ¡Ya, marica! ¡Quieres lanzarlo todo! ¡Joder, superé a todos los enemigos Igual, la verdad es que en eso el Spiderman no es muy fluido Las tantas telarañas, se atrapan y luego las pegas mantorros Ahí me ha decepcionado un poquitín Yo supía que lo había jugado, pero no me he fijado o no me he acordado O no he pesado O yo que sé Quiero pillar una bien y ya lo dejo De nuevo ¡Ya, las pegas! ¡Sí, abrazo! ¡No lo dejo! ¡B shame, be like! ¡No lo dejo! ¡Ya es un nuevo traje! ¡No lo dejo te invitará! Una rega ahí ¡Epa! Me acabo en 10 No sé ni qué acaba de pasar ¡Esperece! ¡Se muere! ¡De acosición en el antiguo! ¡Ya! ¡Esta caza es puente acabar con Osborn! ¡Adiós! ¡Jo! ¡Adiós! ¡Tropeña en mi escuela! ¡Te prometo que hoy por mi esponjares usados! ¡¿Listo? ¿Lo hice? ¡Ah, hasta la de al huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Grenuda decepción! ¡Gracias! ¡Lo sabía, chaval! ¿Lo sabías? Intenté avisar, pero no me escuchaste ¡Hombre! ¡Tienes la misma voz, gilipollas! ¡Lo sabías! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Gracias! 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 ¡Se tiene que entrar con un tronco para mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. Que nunca te invieras. Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás. Aunque a ellos no lo aprecien. Tendremos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores. Aunque los que van a entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Querías ser exactamente como tú! ¡Todo por la moda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. De casualidad. De casualidad. Me afectó al cerebro. Ahora, ahora. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas. Si me ayudas. Paré lo que puedo. Voy a secretar y que le decimos ayudar. ¡No! Como me internen. Como me internen. Se llevarán mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Para tener un poder y te volviste loco, tío. Por favor, Peter. Eres el nuevo año. Dijiste. Que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además, te gustaría saber que tu secreto está a pasarme conmigo. Te vas a hacer lo que juzgues mejor, Doc. Igual que lo ha hecho. Ahora. Peter. Por decirle eso. Lo que sé es lo que más me importa. ¡¿Dónde vas?! ¡Peter! ¡Peter! Al comprarse una camisa, no ves que se la destrozaste. Pero sweet. No me acuerdo a esta señora. Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Joder. Pobre hombre. Es ilusión para aclarar a alguien ahora. Pero no quedarán para los demás. Te dejo dos minutos. Te dejo dos minutos. Oye, Iniesta lee el... El 88%. No podréis producir una con el... Con el doce coño, o algo así. Yo qué sé. Pues las escanearon para dejar a este hombre en la tesitura de... No sabemos que nos salvas. Allí está. Aquí tengo el antídoto. ¡Pita, pita! Pita, pita, pita... ¡Pita, pita, pita! ¡Pita, pita, pita! ¡Plas, todo el mundo lo sabe! ¡Jago en Dios! ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo... ...no quería que te recuperas... ...lo hice... Estoy, estoy... ...y orgullosa de ti. Ven, ven, también lo estaría Has salvado a tanta gente No sé qué tengo que hacer Si sé, lo sabes Y me pongo a todo el norte más pena ¿Qué hago yo, tío? ¿No lo vas a hacer, tronco? Ya sale un poquitín, joder, yo qué sé Hostia Pobre Peter Vas a quedar solo, colega Joder, qué desgracia de mierda No jodas Venga, tío Se acaban de cargar a la tía Ahí, pobre chaval Esto no me acordaba, tío Pobre desgracia, ojo Joder Ah, no es espermán Pero vamos a cargarlos a todo lo que te rodea Sí, sí, dale testigo a más Porque vamos Mira, con el coronavirus Haciendo colas de 70 horas Para que nos acuden Ahí, pobre chaval Madre de Dios Me están contando, tío Me estábamos ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Cool! Quieta, eh, quieta. Quieta, quieta, que te voy a venir. ¿Qué? Antes ponía abril. Guardo. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Quiero. Es que le quiero. ¿Qué quiero? A ver. Vamos a ver. ¿No te explicas lo que es el que te fuiste? Bueno, esto va todo, sí. Ahí fue una moto de viaje, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el terreno se lo supo. ¿Y se parece un mea de bófano? ¿Y se parece un mea? ¿Y se parece un mea de bófano? 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 Coco Se va a doler el cuello, no es muy bien Me encanta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tranquila No, 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 deja la moto No, 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 deja la moto La pingadura que pillamos el otro día, chico La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Cuántos pegueros abajo aquí? ¿Es el que vil? Bueno, está acabando Y no Evance, y no que evance Madre mía lo que dura esto Se empieza a joviar un poquito Me entró el hambre Vamos 15 minutos De movida O 20 30, yo qué sé Me voy a harta Está peña ya de mi trabajo, en verdad Coco Coco No sé lo que hago Coco Quieta, 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 quieta Muy bien La migota Bueno Quienes que te felicien la migota Qué raro para ti Tampoco la miga Bárbaro Bueno, poco trabajo Bueno, a ver, no lo sé Pero poco trabajo tendría Porque es El mismo de la Play 4 O sea, no hasta los fallos Una cosa son créditos Pero es que esta es la misma música Así divertida Te pone Una banda sonora O sea, un track final De 16 minutos O de 32 Y se la sopla Y se pone Ya acaba Bring video Bring video Simplemente lo tengo más Envidia Pongo no sé qué No sé no No sé no Esta canción Google Cago Todo se coge en Google Como al parecer la ciudad Que es copyright Alguna imagen El ponte Ahí ya Es Al Es verdad Que este no Salió como El duender El duende El duende El duende No somos tontos Sabemos que eres el duende Perdón No 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 Hostia Que tiene aria Juego de metido Es venon Que cojones Pero Pero No me rindo Encontraré Una cura Parece un venon Eso Hijo O sea no es venon Pero Tío Hijo Pero parece tío Pero vamos Fijo Hostia no Eso es muy venon Eso es muy venon Chaval Pobala Finalizado Enhorabuena Master Pobala Traje Anti Octavius Rapa interior Puedo ir en pelotas Bueno Semi Seguro Tiene Fijo Tiene Depos De